Los espectáculos y las ferias de carnaval existen desde hace mucho tiempo, y siempre han sido una oportunidad para que la gente mire un poco más de la cuenta. Capaz de resulte familiar actos como las señoras barbudas, pero veamos los actos más extraños que dependían de la exhibición de sí mismos y de sus deformidades para ganarse la vida. Lázaro y Juan Bautista Coloredo eran gemelos unidos por la caja torácica, pero solo Lázaro estaba formado. Tal y como los describió una persona de la época, Juan Bautista salió del pecho de Lázaro. Tenía la cabeza y la cara bien formadas. También tenía conciencia, y a menudo estaba despierto mientras Lázaro dormía. Siguen siendo uno de los pocos ejemplos de gemelos heterópagos vivos de la historia, a pesar de Cuato. Conocido como el búho humano, Martin Lorella llegó a Estados Unidos en 1921, y se puede adivinar que podía girar la cabeza 180 grados. Joe, bueno... Joe Lodello es una de las pocas personas en el mundo que ha visto lo que su espalda se vea sin mirar en un océano. Nadie sabe muy bien cómo lo hizo ni qué fue de él, ya que no hay registros de él después de su última aparición pública en 1945. Para algunas de las personas que se exhibían en espectáculos de fenómenos, era una forma de ganarse la vida. Para las gemelas unidas Millie y Christine McCoy, era una forma de salir de la esclavitud. Según el blog 19th Century Disability, acabaron viviendo con una familia que les enseñó a leer, escribir, cantar, bailar y tocar el piano. Por más de 30 años, se exhibieron en espectáculos por todo Estados Unidos e Inglaterra. Incluso actuaron para la Reina Victoria. A finales de 1880, se retiraron y volvieron a su lugar de nacimiento, Carolina del Norte. Cuando Edward Bupree dejó de crecer, medía 2,5 metros. Cuando llegó al circuito de espectáculos, no solo impresionó su tamaño, también su fuerza. Según Dictionary of Canadian Biography, Bupree era conocido por ser capaz de levantar un caballo y llevarlo al hombro. Pero las rarezas empezaron cuando el joven de 23 años se desmayó y falleció en 1904. Su familia no pudo pagar su entierro, por lo que la funeraria decidió exponer su cuerpo. No fue hasta 1990 cuando su cuerpo fue devuelto a su familia, donde recibió el entierro que merecía. Después de todo esto, hace que uno se pregunte quiénes eran los locos. Estos hombres fueron exhibidos como salvajes traídos al mundo civilizado desde los rincones más oscuros de Borneo. Aunque no es cierto, eran los hermanos Hiram y Barney Davis, nacidos en Londres y Nueva York, que fueron vendidos a un promotor por su madre viuda. Una investigación de las bibliotecas del distrito de la capital descubrió que eran discapacitados mentales y padecían un enanismo que mantenía su estatura en torno a los 101 centímetros. Los dos hermanos pasaron décadas de gira con varios espectáculos de fenómenos antes de retirarse en 1903. Mientras que su hermano gemelo, Robert, nació completo al 100%, Johnny Eck nació sin piernas. Aunque era muy ágil y a los 12 años él y su hermano se unieron al circo, Eck hacía de todo, desde la cuerda floja y el trapecio hasta los malabares. Los hermanos también se asociaron con un mago para realizar una versión única del truco del cuerpo cerrado por la mitad. El mago metía al gemelo de Johnny, Robert, en una caja para cerrarlo por la mitad, y luego Johnny salía de la caja para perseguir sus piernas por el escenario. Buenos tiempos.